Hola, estoy franco. El ministro Marcel acaba de decir que la caída del Masec del menos 0,9% se explica por el paro de profesores que duró un día y medio. Hemos escuchado montones de tonteras en este gobierno del presidente Boric Marcel, pero esta claramente no era esperable de Marcel. Era como el mejorcito de todos, ¿de acuerdo? Pero estábamos acostumbrados a las tonteras por parte, por ejemplo, del ministro de Economía, que dijo que el dólar no afectaba, que la inflación no afectaba a las pymes y otras tonteras más. Pero esto ya es preocupante. Al parecer es contagioso este nivel de justificar lo injustificable y creerse dueño de la verdad cuando no han hecho la pega. En concreto, no es así. La economía chilena viene en los tumbos hace rato, producto de malas decisiones del presidente, del ministro. La economía merluciana es esto, es la destrucción de la riqueza y empobrecimiento de la clase media y clase media emergente. Ahora, mensaje para el colegio de profesores. Si el ministro de Hacienda piensa eso, vayan a su escritorio de Atino 120 y díganle al ministro que tienen que subirle inmediatamente el sueldo. Si no, hagan un paro y van a destruir el IMASEC de los próximos meses. O bien, pídanle el doble o triple de sueldo y díganle que va a trabajar los sábados o domingos. Y de esa forma, según la teoría merluciana del ministro Marcel, aumentaría el IMASEC. Las dos cosas son ridículas. Por favor, Chile, está perdiendo en todos los frentes. Saludos, Franco.